Chicos, ¿qué reyes estuvo el otro día el Partido de Bola Canaria? Ah, que sí. Encima quedamos segundos y terceros. Tienes razón, hemos pasado un montón de cosas divertidas en las clases. La verdad es que sí. Y encima la locura que hizo Miguel el otro día, qué risa. La verdad es todo súper divertido. Y los sitios que hemos ido con Miguel a disfrutarlo también. Que hemos aprendido encima de varios sitios. Y varios profesionales. Y muchas. No nos podemos olvidar de fotógrafos, pediatras, de especialistas en yoga y muchísimos más. Oh, mira, una óptica. ¿Qué pasa de esto? Bueno, yo un poco sé de por qué. Bueno, tengo una idea. Para los seres más, ¿qué tal si entras? Y el malo delante. Yo, venga, vamos. Buenos días. Buenos días, chicos. Nosotros somos alumnos de la educación vital y siempre nos ha gustado aprender diante otras personas. Así que estamos pasando por ahí y hemos dicho, pero no sabemos nada de una óptica. Y bueno, hemos pasado por aquí y te queremos decir si nos puedes enseñar algunas cosas de la óptica. Bueno, pues mira, os voy a enseñar un poquito lo que es la óptica y os voy a explicar qué es una óptica. Una óptica es un centro de salud visual donde podemos detectar si tenéis algún problema de la visión. Porque vosotros que estáis en clase os podéis empezar a observar, a ver cómo veo la pizarra, cómo leo. Os voy a hacer un pequeño recorrido para que aprendáis cositas. Para que luego cuando salgáis de aquí podáis transmitirle a vuestros compañeros y aprendáis más cositas de la salud visual. Mira, si venís por aquí, empezamos que tenemos las gafas de sol en la tienda para explicar lo importante que es la protección del sol. Porque aquí en Canarias, por ejemplo, estamos en una situación geográfica donde la radiación del sol afecta muchísimo, ¿vale? Entonces, las gafas de sol pueden haber de diferentes tipos. Por ejemplo, existen gafas polarizadas que son con una protección, con un filtro especial que te protege mucho más de la radiación del sol. Y existen gafas con filtros como marcas, ¿no? Ray-Bahn y otra serie de marcas que tienen diferentes categorías. Según la categoría, van con toda la protección del sol. Entonces, siempre tenéis que buscar la categoría más alta. Pero el polarizado es lo mejor en cuanto a la radiación. ¿Vale? Probadnos alguna y veis la diferencia de chicos. Lo clarito que se ve con ese tipo de cristal. Y, por ejemplo, tú, ¿cómo se ve con ese otro? Este es un modelo oscuro, aparentemente oscuro, pero, por ejemplo, aquella que son similares en cuanto al color. Tienen diferente protección, ¿vale? Esta tiene una categoría alta, pero es un filtro que te puede proteger hasta la córnea, pero no tanto el fondo de ojo como este, como un polarizado que te protege más, ¿vale? Entonces, aquí en Canarias lo más recomendable es que nos protejamos con las categorías más altas. Aunque esté el día nublado, la radiación solar puede ser igual de alta, ¿vale? O más, incluso en un día soleado. Entonces, chicos, la estética de la gafa de sol no solo es estética, sino que también es al lugar importante que nos pongamos las gafas de sol cuando salgamos, sobre todo, en la playa, donde más nos refuerza la radiación. En situaciones como el teite, cuando subimos a alta altura, ¿vale? En cuanto a los cristales, por ejemplo, de sol, también os podéis encontrar estos colores que vais por la calle y los veis, ¡ay, qué bonitas! Amarillas, verdes, ¿no? Naranjas, plateados, dorados. Estos tienen una protección adicional delante de la lente, ¿vale? Que te ayudan también a cubrir, aunque no sean polarizadas. Si tienen este tipo de espejo, no solo es bonito y estético, sino que también el espejo nos ayuda a protegernos más. En cuanto a la gafa de vista, que tenemos aquí un par de compañeros que llevan gafas de vista, ¿vale? También hay una protección en cuanto a vosotros en el cole, por ejemplo, lo podéis utilizar respecto a las tecnologías. Aquí, como veis, la lente es un poquito como azulada. Y lo que tiene es una protección para el tema de las tecnologías. Porque la tecnología hoy en día, los ordenadores, móviles, proyectores, emiten una serie de radiación que se llama frecuencia azul, que eso se estudia en física cuando llegué. Y eso lo que nos hace es estropearnos el cristalino, envejecernos en el fondo de ojos, ¿vale? Entonces hoy en día, pues podemos usar este tipo de protección para el tema tecnológico, ¿vale? Aquí tenemos otro tipo de lentes que son especiales en cuanto a que cambian con la radiación solar. ¿Qué quiere decir? Que mi gafa blanca aquí dentro es transparente así, como la ves, y cuando sale al sol, según la radiación que haya, se vuelve oscura. Y se puede poner de diferentes colores, o gris, o verde, estos colorcitos que tenemos aquí. Eso también permite al paciente tener dentro de la misma gafa las dos opciones, tener la gafa de vista y salir y tener la gafa de sal. Una cebolla, ¿vale? Que tiene capas. Pues la primera capa es la córnea. Luego detrás hay un gel, ¿vale? Que se llama humor acuoso. Detrás tenemos el cristalino. Y detrás hay otro gel que se llama humor vitreo. Y detrás la retina, ¿vale? Y la retina tenemos lo más importante. Hay unas células que transmiten a través de un órgano que se llama terbióptico toda la información que el ojo casta al cerebro. Es decir, nosotros tenemos cinco sentidos, ¿no? Que si está alto, la vista, la visión, es muy importante porque el cuerpo humano, o sea, lo que es el cerebro, decide a través del ojo la mayoría de la información. O sea, todo lo que está a través del ojo y el cerebro nos plama lo que vemos. La pupila es como un diafragma. Es decir, cuando tienes una cámara de fotos, el objetivo, ¿no? Entonces se va a abrir o cerrar, depende de la cantidad de luz que tengamos. Entonces es muy importante esa protección que hemos hablado antes del sol porque, claro, con la radiación, ¿vale? Como entra todo a través de la pupila y eso no llega al fondo de ojo, llega la retina y nos daña, ¿vale? Y el interior, pues igual. Nos cubrimos de las luces, pues por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? Nicolás. Con el antirreflejante que lleva en su barfa, que es muy importante para que le quite los reflejos. Nicolás lleva un buen cristal porque lleva un cristal que se llama antirreflejante que nos cubre de los reflejos. Y con el filtro que hemos explicado ahí fuera, ¿vale? Bueno, ahora vamos a empezar con Nerea, que le vamos a hacer lo que primeramente le hacemos a los pacientes, que es ver qué pérdida de visión tiene Nerea. En este caso, si tiene alguna pérdida. Bueno, Nerea, vamos a empezar a detectar a ver si tiene algún problema visual. Bueno, lo primero que te voy a preguntar es si te notas a vos en clase, si cuando miras la pizarra pues te cuesta, si cuando lees el papel no se te juntan las letras, si últimamente tienes dolor de cabeza. Yo, bueno, a lo mejor estoy en clase, como que de lejos no veo muy bien las letras. Vale, vamos. O sea, cuando estás en clase te cuesta un poquito enfocar de lejos, ¿qué se llama, no? ¿Y de cerca bien? De cerca de momento, bien. Vale, lo que sí quería comentar es que el tema de la tecnología, de que obtenéis tanto el móvil hoy en día, o un libro, está provocando en la sociedad lo que se llama miopía, ¿vale? Antes el que era miope, pues bueno, a veces era por herencia o porque por esfuerzo visual se le generaba una miopía, pero hoy en día estamos en una sociedad en que nos vamos a convertir en un futuro en mucho miope. Un 99% de la población se espera que sea miope. Entonces, no pegaros los móviles porque eso hoy en día está generando lo que se llama una fatiga visual. Nos acostumbramos a estar mucho rato aquí y cuando queremos enfocar de lejos, pues bueno, cual ojo le cuesta. Entonces hoy en día hay muchos niños que tienen gafas en clase por eso, ¿vale? Porque se pegan el móvil, están ahí y los papás, ¿no os pegáis tanto el móvil? O hacerles caso, ¿vale? Porque eso es uno de los problemas para que vienen aquí los niños y tenéis que tener la gafas. Entonces, para evitar llevar gafas por pegaros en el móvil. Entonces, cuidado con las tecnologías, ¿vale? Siempre separaros y descansar la visión. Bueno, María, vamos a empezar mirando la fila de arriba. Me vas a decir la letra. Tapamos nuevamente un ojo para detectar a ver qué pasa con ese ojo. V, S, H, E, L. Bueno, en principio Nerea ve bastante bien, pero parece que le cuesta un poquito de lejos. Entonces hay que detectarle a ver si tiene esa pequeña miopía, que a lo mejor es de eso, de esforzarlo. Si tiene atigmatismo, ¿vale? Atigmatismo, ¿qué? Los defectos visuales pueden ser miopía, que no veo bien de lejos, hipermetrogumía, que me cuesta enfocar tanto de lejos como de cerca, y atigmatismos que a veces surgen por esfuerzo visual o porque al crecer el ojo, pues la córnea se genera, ¿vale? El ojo humano está creciendo hasta los 28, 30 años. Es decir, tu cuerpo, tu hueso, a lo mejor crecen hasta los 20, 22 años. Pero el ojo humano crece hasta esa edad. Entonces es muy importante a la hora de estudiar la ergonomía que se llama, cómo me pongo el libro, cómo me pongo el móvil, porque hay un periodo a lo largo de mi vida, hasta los 28, que mi ojo crece y que si yo lo esfuerzo más de la cuenta, pues puede provocar un defecto visual, ¿vale? Y me tengo que poner unas gafas de descanso o mejor fija. Ahora vamos a pasar a otro paciente y vamos a probar otra máquina, ¿vale? Esta máquina, como hemos dicho antes, se llama tonómetro y también tiene autorrefractómetro, es una palabra muy rara, ¿eh? Técnica, que nos permite un poquito, nos enseña la evaluación aproximada al paciente y el tonómetro nos dice la presión del ojo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Miguel, el profe, vamos a acoger al profe y lo vamos a poner aquí a experimentar un poquito a ver cómo está su tensión modular. Ahora, colocamos al paciente, si quieres acercarte y mirar un poquito cómo el paciente se coloca aquí con la barbilla y la frente apoyada y nosotros desde aquí dirigimos un poquito... ¿Está cómodo, Miguel? Sí. Me puedo estar a dormir. Si quieres, puedes mirar aquí para que veas cómo el ojo enfoca. Con la máquina y cómo actúa la máquina. ¿Tengo que tapar el otro o no? No, los dos ojitos abiertos y no hablen, no se muevan. No se muevan, muy bien. Como vemos, están apareciendo una serie de valores que nos indican un poquito aproximadamente la graduación de Miguel. También nos indican unos valores de su córnea. Y ahora está saliendo otra máquina que se le está acercando al ojo y dijimos que iba a echar un chorrito de aire que es un poco desagradable, en el que le está tomando su tensión ocular. Que vemos que la tiene a 15 en ese ojo izquierdo. Y a 15 en ese ojo derecho. La tiene muy estable porque los valores de la tensión ocular, normalmente para que no sean patológicos, que no nos produzcan ninguna patología, ya está Miguel, son hasta más o menos aproximadamente 20. A partir de 20 debemos de observar que esos valores pueden depender un poquito del grosor de la córnea. ¿Vale? Os acordáis que el ojo, dijimos que la primera capa era la córnea y cada persona mala puede tener un grosor, ¿vale? Porque el cuerpo humano cada vez como, pues si está dentro de esos valores normales, aunque haya 20, no pasa nada. Pero si, claro, está un poquito más alta de 20, hay que ver si es que tiene un problema de tensión ocular alta y puede producirle serio el problema en la retina, como dijimos antes, o si es por su espesor de la córnea. Porque si es un poquito más gruesa, da más medidas, ¿vale? Más alta. Y no tiene por qué ser patología, puede ser normal. Este aparato que tenemos aquí se llama retinoscopio. Hay otro similar que se llama estalmoscopio. Y con este, pues voy a detectar la lucía mediante una lente que voy a poner aquí, si tiene algo de graduación. También lo podemos utilizar para eso, ¿vale? De hecho, es un aparato que nos ayuda al profesional a afinar, dijéramos, la graduación del paciente. A ver cómo está de cómodo el ojo con esa graduación. Vamos a apagar un poquito la luz para que veáis la situación normal que se hace en estos casos. Vale, entonces con esta lucecita, el profesional calcula una altura. Cada profesional tenemos nuestra medida, ¿vale? Yo ya tengo la mía a la altura de mi brazo con el aparato y puedo detectar ahora mismo que Lucía no tiene graduación. Porque me sale un colorcito naranja de su retina que me aparece a través de este aparato. Este aparato se llama lámpara de hendidura, ¿vale? Y como veis, mediante una serie de técnicas que estudiamos, podemos detectar por aquí también si tiene el paciente una úlcera, cómo está su córnea, cómo está su lágrima, porque hoy en día también hay mucho problema de ojos secos, de sequedad bular, debido a la producción, al ambiente, ¿no? Y debido también a las tecnologías, lo que hablamos antes, ¿vale? Que ahora es con el ordenador, pues como el ojo no parpadea, a veces que puede parpadear, que tiene que parpadear, pues se seca el ojo. Entonces, a través de este aparato podemos detectar todas esas patologías también. Tiene varios filtros, como observaréis. Esta sería la posición de una luz normal, con la que miramos un poquito de un lado hacia otro el ojo, y cada ojo. Y luego vamos cambiando los filtros según lo que el profesional quiera detectar. Si el paciente ya tiene gafas, por ejemplo, Paula tenemos aquí que tiene gafas. Pues lo primero que miramos siempre es qué graduación tiene. Para ver luego con la nueva graduación, pues se ha tenido una pérdida mayor o menor, ¿vale? Entonces, esta máquina, que se llama Fronto, nos permite colocar la lente, el cristal, y podemos leer derecho e izquierdo. También existen Fronto manuales, ¿vale? Que antiguamente se usaban así, que aquí hoy en día no lo tenemos porque ya cada vez gozamos de unas nuevas tecnologías que nos ayudan a los profesionales a definir mejor. Este aparato, como dijimos antes, se llama CT. Es uno de los aparatos más importantes tecnológicos que se han hecho, que se han investigado, que se han descubierto. Entonces, permite mucha información para el paciente, referente a su cósmia, fondo de ojo. Y hoy en día los oftalmólogos trabajamos mucho, y ópticos, trabajamos mucho con este aparato para ayudar a detectar las enfermedades. Es un gran avance, ¿vale? Para ayudar a detectar las enfermedades profesionales. Entonces, lo vamos a probar y vamos a hacer una foto de una retina de ustedes. Pues, en Ángel. Te llamas Ángel, ¿no? Sí. Me dijeron, ¿no? Le colocamos normalmente al paciente aquí la barbillita, la frente, y ya seleccionamos aquí lo que queremos hacer. Si queremos mirar la córnea, la retina, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, obtengo una foto de una retina sana, de una niña. Esto blanco que veis aquí son unas células que se llaman mielinas, ¿vale? Y eso significa que es un ojito joven. Este ojo está normal. Este es el nervio óptico, que parece un huevo frito, ¿vale? Y esta es la que decíamos antes que pasaba la información al cerebro, ¿vale? Aquí hay una mancha, no sé si podéis apreciarla, que lo tenemos todo, ¿vale? Que se llama mácula. Es una mancha fisiológica, es decir, que el ojo humano la tiene ahí. Por ahí es por donde vemos, por esa mancha. Cuando nosotros vemos una imagen, vemos por la mácula. Y de ahí pasa al nervio óptico, la información. Y del nervio óptico pasa al cerebro, ¿vale? Entonces, fijaros la presencia que tiene nuestro fondo de ojo, ¿vale? La retina. Y aquí tenemos un montón de capas que pasan un montón de información, ¿vale? Esta máquina, como he dicho, si hay alguna patología, pues se puede ver si hay una hemorragia en el fondo de ojo, si hay un problema de un glaucoma o del nervio óptico de la mácula, pues lo podemos detectar. Antiguamente no había esta máquina y era muy difícil detectar este tipo de enfermedades. Hoy en día se pueden frenar, aunque son una de las enfermedades de ceguera visual peores que hay hoy en día, pero bueno, ya existen fármacos y operaciones y con el ácido en el que podemos parar ese tipo de patologías, pero siempre y cuando las detectemos a tiempo. Es decir, la prevención visual es muy importante. Desde el sol, que lo hablamos antes, que nos puede producir cataratas a cierta edad, si no utilizamos las gafas de sol y vosotros que sois jóvenes o empezáis a envejecer el fondo de ojo, lo del tema de los cristales, el crimen, la protección, el anteloflejante y el filtro. Bueno, aquí hay otro gabinete. ¿Qué se trabaja pasar en este gabinete? Este gabinete es cuando viene un paciente y te dice, ¡ay, eso de las lentillas! ¿Qué es una lentilla? Una lentilla también nos corrige nuestra falta de visión. Es decir, que si tú, Nicolás Erano, alguna vez te quieres poner lentillas para ver bien, sin tener que llevar las gafas y hacer tu vida más cómoda, pues para el deporte, porque resulta que se tecan las gafas, o porque quieres estéticamente simplemente estar bien, no te gusta llevar parte del día las gafas, está el tema de las lentillas. La lentilla, por salud visual, se hace de diferentes opciones. Se hacen mensuales, como la que tengo en la mano, que dura un mes desde que la abro, se hacen diarias. Bueno, una lentilla diaria, pues me la pongo un día y por la noche la tiro. ¿Vale? Y no tengo que guardarla en ningún sitio. Y también existen lentillas anuales, convencionales, que se llaman, que duran un año. ¿Vale? Que esas también las tengo que limpiar todos los días. Y bueno, pues para el paciente que dice, bueno, pues quiero llevar lentillas de un año. Y aquí es donde el paciente, pues se sienta y aprende a poner y a quitar la lentilla. Bueno, este es el taller donde tenemos diversas máquinas y donde el técnico de taller trabaja esa lente. Es decir, viene de fábrica, vamos a coger una para que la veáis, para que veáis cómo viene. Viene del laboratorio así. ¿Vale? Entonces el técnico abre, comprueba. En este caso es un cristal de suave. Graduado. Entonces comprueba la graduación. Y luego está otra máquina. Colocamos la montura. Lee la forma de la montura. Porque claro, por ejemplo, Nicolás, que lo tengo aquí delante y tiene gafas. Pero permíteme. La máquina lee la montura para hacer luego el recorte del cristal. Apropiado. Te la devuelvo para que veas bien. Y luego está otra máquina donde ya trata la lente. Donde ya te la recorta, te la pule. Y hace todas esas medidas. Y luego tenemos por aquí un calentador. Que el calentador lo utilizamos para, por ejemplo, las gafas de pasta. Como es el tiro de las tuyas. Para, pues oye, viene a la óptica y dice, es que me aprieta aquí. O es que se me caen. Entonces utilizamos esta máquina que calienta. ¿Vale? Para poder moldear lo que es la montura. ¿Vale? Y aquí también sirve un poco para pulir la lente. Darle ese último retoque. Como ves, pues nuestros talleres están todos con todas las maquinarias. Multiópticas tenemos todo lo más avanzado. Y bueno, ahora ya estamos en el establecimiento. Que es cuando el paciente ya ha salido del gabinete. Y ya las asesoras de técnicas, de imagen. Y que ayudan un poquito a decir, pues bueno, que hemos cuidado también. Según la carita que tiene. Las que son cómodas que son. Los modelos que hay en el mercado. Aquí ya las técnicas profesionales. Pues te asesoran un poquito del tipo de cristal también que te tienes que poner según la graduación. Para que te quede bien. Para que te quede menos. Porque existen lentes más gruesas y menos gruesas. ¿Vale? Y se le da a elegir al paciente lo que hay en el mercado. Y al paciente decide económicamente lo que se quiere poner. El paciente se mira en su espejo. Aquí tenemos con la tienda diferentes espejos. Y ya se mira. Si le gusta bien. Le decimos colores, formas. ¿Vale? Ves por ejemplo esta que tengo en la mano. Pues de pasta. Y de metal por abajo. Esta es metálica. Esta es pasta completa. Esta es a la moda. Grande como se lleva. ¿Vale? Entonces como veis pues hay mucha variedad. De modelo. Y esta es otra parte de la tienda en la que empleamos muy bonita. Porque asesoramos al paciente. Porque ya para el paciente cuando entra aquí. Que tenga que llevar gafas. Hay gente que le gusta. Hay gente que no le gusta. Entonces bueno. Pues ayudaría a otra gente que por moda también. Aunque no tenga graduación. Vienen y se ponen gafas. Porque les encanta. Y también le ayudamos a decir su tema estético. Sobre todo la salud visual. Que es lo más importante. Chicos. Espero que os haya gustado el recorrido por el centro visual. Por esta óptica. Y que hayáis aprendido un poquito. Aunque es mucha información. Y el tema de la óptica es muy denso. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Y que hayáis aprendido un poquito de las lentes solares. De la... Cómo se crea un paciente. Y a partir de ahora. Observar si tenéis algún problema de visión. Y no pegaros el móvil. ¿Vale? No pegaros el móvil mucho. ¿Vale? Para que no os salga esa miopía que hay hoy en día muy frecuente. ¿Vale? Chicos. Muchísimas gracias por venir aquí a Multióptica. A ti. A ti. Gracias. Gracias chicos. Gracias. Podéis venir cuando queráis. ¿Vale? Vale. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias.